Bienvenidos, buenas noches. Estamos en la clase número 13. Como les había comentado, prácticamente a partir de la clase anterior, nos empezamos ya a enfocar en una segunda parte del curso que vamos a tratar ya directamente con lo que son las situaciones difíciles o problemáticas. Toda la primera parte del curso estaba más enfocado en acercarnos, en conocernos, en fortalecer nuestros lazos de amistad, de amor, de compañerismo, de respeto, que son la base, para poder llegar a esta segunda parte en la que ya directamente vamos a confrontar las situaciones que no es solamente de unos cuantos, no hay excepciones en la vida matrimonial con respecto a los problemas o los conflictos que se presenten. Incluso comentamos que aún los problemas o los conflictos son parte de parejas que se consideran felices. Entonces no hay una pareja totalmente feliz que diga nosotros nunca peleamos, nosotros nunca discutimos, nosotros siempre estamos de acuerdo en todo. Eso no existe. No hay ni una sola pareja, ni aunque sean pastores o rabinos, no hay tal. Entonces si todos tenemos conflictos, si todos tenemos problemas, ¿por qué los divorcios? ¿O por qué unos sí son felices? Bueno, pues tiene mucho que ver justamente con esto, en cómo resolvemos los problemas. Y en la clase previa estudiamos primero diferenciar estos dos tipos de problemas. Hay dos clases de problemas, ¿recuerdan cuáles son? Solubles e insolubles. Bueno, pues el mismo nombre nos indica la naturaleza. Y nos vamos a empezar a enfocar primero en la parte de los problemas solubles. No porque sean menos importantes. Entonces vamos a recordar un poco de qué se tratan estos problemas. Que son, por lo general, también muy comunes o más comunes incluso tal vez que los problemas perpetuos. Que tienen que ver desde hábitos hasta situaciones tal vez de nuestro carácter. Pero que la buena nueva, ahora sí, es que se pueden resolver. Que hay maneras de resolverlo. Entonces, la semana pasada, en la clase anterior que estuvimos platicando acerca de estas dos diferencias, la idea era que supiéramos identificar en qué radicaba uno y en qué radicaba el otro. Pues bueno, ¿quién recuerda en qué consisten primero los problemas perpetuos o irresolubles? ¿Cómo identificamos estas dos diferencias? ¿Cómo podemos saber de qué se tratan unos y cómo podemos diferenciarlos? En cierta forma, el tiempo también implica o nos da una guía, una pauta para saber que es un problema irresoluble. ¿Qué otra característica o qué otra diferencia vemos entre uno y otro? Más bien la naturaleza de los mismos. O el origen, en muchos casos, de los mismos nos dan esas dos pautas, esas dos diferencias. Bueno, pues no sé si en la semana pudieron identificar un poco algunos de sus casos. Si dijeron, oye, estamos peleando por esto, es que sabes que este es un problema perpetuo, porque ya me acordé que hace 10 años estábamos peleando por lo mismo y cada que viene tu mamá nos peleamos, entonces creo que este es un problema perpetuo, ¿no? Cosas así. O tal vez no, tal vez examinamos y decimos, oye, ¿sabes que este problema sí tiene solución? Sí hay manera de solucionarlo. ¿Se acuerdan de este ejemplo de los dos esposos que manejaban demasiado rápido? Que en teoría los dos problemas tendrían solución. Sería, pues nada más no aprietes tanto el acelerador y ya. O, ¿sabes que no hay carro y se acabó el problema? No era esa realmente, ¿se acuerdan? Las diferencias. Uno era que el esposo se quejaba, ¿por qué vas tan rápido? Nos vas a matar. Pero el otro le decía, pues es que tú no confías en mí. Realmente el problema es que tú no confías en mí, yo nunca he chocado, tú me tienes desconfianza y lo otro. Pues es que tú eres un egoísta y nada más piensas en ti. Entonces ese problema era perpetuo, ¿recuerdan? Porque ya había cosas, como dicen, archivos adjuntos de por medio. Ya había cosas que ya estaban en el corazón, ya había cosas de por medio muy profundas. Pero el otro caso era que cuando se iban en la mañana y tenían que alistar a los niños, entonces ya se les hacía tarde y entonces rum a toda velocidad se terminaban yendo y la esposa se terminaba quejando igual. Pero la diferencia es que solo era en, digamos que en ese momento, era algo temporal o era algo situacional. Si no es situacional, entonces puede ser que más bien sí sea algo perpetuo, algo irresoluble. Ahora bien, ya que recordamos eso, vamos a ver los problemas solubles, hablar un poquito de ellos de la semana de la clase anterior. Hablamos de esto y dijimos que parece sencillos comparados con los problemas perpetuos, pero también causan muchos conflictos. Es como una piedrita que traes en el zapato, que tú sientes ya después de un rato que está así gigante, pero ya la sacas y es una piedrita así, pero híjole, ¿qué lata te da? ¿Cómo duele? O una cariesita que dices, ¡ay! ¿Cómo me puede doler algo tan pequeño tanto? Pues así pueden ser los problemas solubles, no los tenemos que menospreciar. Entonces, el que un problema tenga solución no significa que se solucione. Es como la gotera de la llave, que es, ¡ay! Luego lo arreglo, nada más es cambiarle el empaque, nada más es así de fácil. Le quito el, con el desarmador lo abro, le cambio el empaque y ya. Pues sí, pero mientras no lo hagas, eso va a seguir goteando y goteando y vas a llenar garrafones de agua. Entonces, de nada sirve saber que lo puedes solucionar o que está fácil de solucionar, si no lo hacemos. Entonces, no dejemos las cosas a la desiria porque ¿saben qué pasa con los problemas solubles con el tiempo? Se van haciendo como esa bola de nieve que va bajando y va creciendo. Y se termina siendo en un problema perpetuo. Entonces, hay problemas solubles que se convierten en irresolubles. Porque ya después de tanto tiempo, ya te afectan otras áreas, como tal vez otros rasgos de carácter, o se crean rencores, o amarguras, o resentimientos. Y entonces, eso ya deriva en muchas otras cosas. Entonces, mucho cuidado con este tipo de problemas. Y hoy vamos a ver un planteamiento para solucionarnos. Un paso muy efectivo para evitar esto. Bueno, ¿cómo identificamos los problemas solubles? Vamos a recordarlo. Esto ya lo habíamos visto, así que me voy a ir un poquito rápido. Parecen menos dolorosos e intensos. Aparentemente no son tan fuertes. Podemos vivir con ellos como una piedrita en el zapato. Bueno, pues podremos seguir caminando. El problema parece centrarse en una situación particular. Específicamente es por esto que estamos peleando. O que se dio esa discusión. No existe un conflicto subyacente que intensifique la disputa. ¿Qué significa esto? Como les decía, no hay archivos adjuntos. No hay algún sentimiento interior, oculto, algo que haga que realmente el problema florezca o permanezca. Entonces, estas son características de los problemas solubles. Y ahí el ejemplo que le pusimos de estas dos personas, de estas dos familias que peleaban porque el marido manejaba rápido. Ahora, vamos a recordar también, esto también lo vimos, ¿cuál es la clave en la resolución de todos los problemas, sean solubles o irresolubles? Entonces, dijimos que es la misma, la base. Comunicar tu aceptación básica de la personalidad de tu cónyuge. O sea, acéptalo como es. Ese es el primer paso. Si no hay esa aceptación mínima, se convierte entonces en un rechazo y automáticamente no vamos a aceptar cambiar, no vamos a querer cambiar. Es muy difícil llegar a un cambio así. Entonces, dice, antes de pedirle a tu pareja que modifique su modo de comer, manejar o hacer el amor, debes sentir que la comprendes y amas. Ese es el paso uno. Entonces, de nada servirá la terapia o los consejos si tu pareja, tu cónyuge no se siente comprendido, amado, no se siente respetado. No, no funciona simplemente. Y vimos que todos los problemas, ¿recuerdan? Tienen diferentes puntos de vista. Poníamos algunas ilustraciones de estas ilusiones como ópticas y algunos decían, yo veo en esta imagen una mujer joven que está volteada con una mascada en la cabeza. Otros, no, 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 yo veo el rostro de una mujer mayor, de una mujer ya grande, con una nariz grande, su mascada igual, su cabello negro, el perfil así muy pronunciado. Entonces, yo veo eso y no nos podríamos poner de acuerdo jamás. Y nos empezamos a señalar y nos empezamos a acusar y empezamos a decir, no, es que yo veo el problema de esa manera. No, es que como yo lo veo es así. Tiene que ser de esta manera. Entonces, sea cual sea el tipo de problema, ninguno tiene toda la razón. Tenemos que madurar y aceptar esto. Entonces, no existe una verdad absoluta en el conflicto matrimonial, simplemente son dos verdades subjetivas. Y los dos puntos de vista, pues tienen el mismo valor y se deben de respetar. Entonces, es muy común, siempre en este punto, pensar que el cónyuge es el que tiene que cambiar. Entonces, hay gente que casi, casi va y te dice, pastor, dígale que piense como yo. ¿Verdad que es como yo lo digo? ¿Verdad que es como yo lo veo? ¿Verdad que es exactamente así? ¿Verdad que esto es un pato? ¿Verdad que es que esto es un pato? O sea, y es que es necio, necio. O sea, no puedo creer que no lo vea así. Yo ya le pregunté a Furano, ya le dije a Furano, todos lo ven igual que yo, pero es que no lo quiere ver, es necio. Y de repente gira un poco la imagen o lo ves de otra manera y dices, no, mira, pues también es un conejo. También puede ser un conejo. Aquí están sus ojos, su nariz, su boquita, las orejas hacia abajo. Y pues también puede ser lo otro. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Bueno, pues hay maneras, hay que negociar, hay que tener la disposición, hay que buscar al Señor y se puede resolver. Pues recuerden eso, no todos tenemos la verdad, o no, ninguno de los dos tiene, perdón, la verdad absoluta. Entonces, bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en el tema de esta clase, que es, vamos a resolver los problemas solubles. Y vamos a empezar con un pequeñísimo ejercicio. ¿Cómo resolverían ustedes este problema? Vamos a describir un poco las imágenes. Tenemos a dos burritos que están amarrados, el uno al otro, la misma cuerda, pero en uno de los, en cada extremo donde se encuentra uno de ellos, hay pues un montoncito de paja o de comida y pues los dos quieren comer. Entonces empiezan a tirar cada quien para su lado para llegar a comer y se terminan ahorcando y se regresan al centro porque pues por más que jalen no pueden empujar al otro, no pueden obligar al otro, se terminan por lastimar hasta que llegan a este punto de doink, ¿qué hacemos? Ponerse de acuerdo. La mitad de uno, la mitad del otro, pues sí, efectivamente, fíjense qué listos son. Se ponen de acuerdo, efectivamente, negocian, platican, se dan cuenta que esto es un problema que tiene solución, no es un problema perpetuo. ¿Y sabes qué? Vamos primero para un lado y comemos los dos y compartimos y luego nos vamos para el otro lado y comemos los dos y compartimos y los dos felices y comemos por igual. Sería maravilloso, ¿verdad? Que todos los problemas matrimoniales fueran así de fácil. ¿Sabes qué? Pues vamos a jalar para el mismo lado y luego para el otro y tan, tan. ¿Tú quieres ir a cenar? Yo quiero ir al cine. Bueno, pues primero vamos al cine y luego cenar y ya. Pero no siempre se puede, no siempre se puede todo, no siempre se puede de la misma manera. Entonces, bueno, el principal consejo que se les da en las terapias por lo general a las parejas que llegan así con conflictos, se habla mucho de la escucha activa y lo platicamos cuando estudiamos los lenguajes del amor acerca de la escucha activa, esta manera de entender y comprender, escuchar con el deseo de comprender. Y es algo muy cierto y en qué consiste en la escucha activa. Básicamente es escuchar con detenimiento, con atención lo que te dice tu pareja y luego comunicarle que le entendiste. Incluso a veces se dice, a ver, ¿cuál es la situación? No, pues es que yo lo veo de esta manera o yo me quejo de tal cuestión. Y entonces se le dice a la pareja, a ver, pues tú repite lo que te acaba de decir ella o lo que acaba de decir él. No, pues me acaba de decir que sí, que no está de acuerdo con que yo gaste el dinero de esta manera y que está muy molesta porque yo no recojo tal cosa y porque llego tarde. Pues bueno, no es que no funcione, no es que no sea efectivo, la teoría está muy bien, pero es muy difícil ponerlo en la práctica cuando ya estás medio enojado. O sea, cuando llegas al momento a la situación que de repente es inesperada, pues es muy difícil ponerte así, a ver, me acabas de decir que estás enojada porque ya llegué a 40 minutos tarde o cosas así. Pues sí, claro que... Es complicado ponerse a veces a dialogar a ese nivel siendo honestos porque tenemos ya muchas emociones y muchas cuestiones en nuestros sentimientos de por medio. Entonces, es difícil ese método. Es bueno, si lo pueden hacer pónganse de acuerdo, practíquenlo, o sea, es muy sano de repente decirle a tu pareja, a ver, me estás diciendo que estás enojada por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, si entendí bien el problema, ok. Entonces, eso ayuda bastante. Pero les digo, en la práctica, créanme que no lo es tan sencillo. Hay otra manera de solucionar esto que no es tan complejo, que no requiere, digamos, llegar a ese nivel todavía de tanta madurez. Entonces, hay cinco pasos para solucionar problemas solubles, sean cual sea. Solo cinco pasos, no está tan complicado. y ¿qué es lo maravilloso de estos cinco pasos? Que requieren poca práctica porque todos contamos en cierto modo con estas habilidades. Así se puede hacer, no es algo tan difícil. La escucha activa puede ser muy complicado porque a veces estás escuchando que te están taladrando el corazón y tú, si no, pues ya no quiero escuchar nada más, me siento muy mal. En cambio, esto no es tan complejo, es algo que todos hemos desarrollado esa habilidad. Algunos más, algunos menos. Pero esto es muy importante en las parejas inteligentes emocionalmente para llevar un matrimonio. Si ya está bien, créanme que va a ser un matrimonio mucho mejor. Y es un matrimonio con muchos conflictos, va a ser así como un salvavidas. Como un salvavidas. Y es posible hacerlo. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a ver el día de hoy solo el primer paso. Solo el primer paso. Pero vamos a leer los cinco. Dice, el número uno es plantear el problema con suavidad. Ahorita vamos a definir y explicar de qué se trata esto. Pero no es nada tan complejo. El dos es uso efectivo de intentos de desagravio. Lo cual también es muy importante aplicar esto y saberlos aplicar los intentos de desagravio. También vamos a ver de qué se tratan. Bueno, prácticamente los intentos de desagravio es el reconocer cuando te equivocas. Son ciertas frases, ciertas palabras, ciertas acciones que denotan que ya te equivocaste y que lo reconoces. O que tratas de ponerle un freno. De repente las cosas van muy aceleradas, la discusión ya va muy fuerte y uno de los dos se detiene. O uno de los dos trata así como de no, ¿sabes qué? Retiro lo dicho, por ejemplo. O perdón, perdón, perdón. O ¿sabes qué? Sí, no, me pasé. O el otro le dice oye, ¿sabes qué? Baja la voz. Ya el otro está consciente, el otro está más consciente y ese es un intento desagradable. Es como que tratar de retomar el cauce de la conversación hacia un lado positivo. Eso es muy importante. Entonces, lo hemos hecho pero no lo desarrollamos. Y créanme que es todo un arte esto. Es todo un arte a saber hacer esto y les va a ayudar en todas las relaciones de la vida. O sea, con el esposo, con los hijos, con el jefe, con los compañeros de trabajo. es algo muy valioso. Las personas que logran esto son personas emocionalmente muy inteligentes. Muy inteligentes y pueden ser usados tanto en el ministerio como en otras áreas de la vida y llegar a niveles muy altos. Bueno, el número tres dice aquí monitorear tu fisiología para detectar cuando estás abrumado. En otras palabras es reconocer cuando estás perdiendo los estribos. siempre hay un punto en que ya empieza a saltar así como que la vena o la mirada o el tono de voz o el palpitar del corazón. Hay ciertas maneras en que el cuerpo también manifiesta que ya estamos en un punto en que vamos a equivocarnos. Así es, en un punto álgido. También podemos aprender esto y podemos aprender con nuestra pareja porque ya con el tiempo conoces a tu pareja y te das cuenta. Es como con los padres. Esto lo hemos vivido yo creo que todos. Ya cuando veía cierta mirada desde tu mamá nada más a veces con la pura mirada ya era más que suficiente para saber que ya te habías pasado o que ya te tocaba o que estabas a punto de derramar el vaso. Pues nada más así de ver la fisiología la mirada no sé ciertas expresiones dices este es el límite. Entonces eso también tenemos que aprenderlo. A lo mejor no es el caso pero hay gente que por no saber controlar esto pues empieza a romper ventanas y vidrios y puertas y patea y grita y saca sombrerazos y balazos y un desastre así. Se deja llevar por sus emociones no se puede controlar porque no se detuvo a tiempo. Entonces no quiere decir y esto también lo había comentado en otra clase que tengamos que frenar nuestras emociones. Todas las emociones son válidas todas las emociones son necesarias son sanas. O sea a veces es necesario enojarse y se vale enojarse la cuestión es cómo lo manifestamos. Entonces todas las emociones son válidas pero no todas las conductas son válidas y eso es lo que tenemos que considerar y aprender. El cuatro dice llegar a un compromiso si no hay un compromiso pues no no puede haber una solución. Entonces se tiene que llegar a un compromiso. Y el cinco ser más tolerante con las imperfecciones del otro. Lo que les había comentado también que era una base principal para resolver todos los conflictos. ¿Ok? Entonces bueno ¿de qué consiste el planteamiento suave? Es algo que todos lo hemos hecho. Todos hemos tratado de quedar bien con alguien más hemos sido gentiles con los demás. Hemos sido amables hemos sido cordiales. Yo les platicaba no recuerdo en qué clase fue el caso de una esposa que se quejaba del marido que era médico y que se la pasaba día y noche trabajando y no lo veían que el esposo no sabía que había una puerta que daba al patio de atrás y como que no sabía bien ni cómo se llamaba el perro no conocía a los amigos del hijo y así se la pasaba trabajando día y noche y dice que un día llega el colmo en que la esposa le lleva la cena de navidad al hospital. No, pues él se enojó así muchísimo se sintió así como que ¿cómo me haces esto delante de todos? Así como que qué vergüenza. Entonces llega ella con su mantelito y casi casi su arbolito y todo ahí. Entonces están discutiendo ese punto y en eso le suena el celular al doctor y pasa así de ser todo un depredador Godzilla a ser el osito cariñosito más tierno y dulce Winnie Pooh ay cómo está usted dígame señor González qué bueno que me llama no estoy ocupado y entonces cuando la esposa vio eso dice ay sí ahí sí se enojó ahí sí ya ese fue el colmo ese ya fue el punto máximo al que podía llegar ella porque se dio cuenta cómo es posible que si se convirtió en una sedita para contestarle a alguien y conmigo y con los hijos a veces ahí sí no puede ser entonces cómo es posible que con otros nos comportemos de esa manera y con las personas que decimos amar y que son más importantes para nosotros sí perdemos la cabeza imagínense ustedes que van invitan a así de los que están aquí reunidos se invitan a la cena de Shabbat y de repente vamos a pensar que pues Dani sin querer tira la copa del vino en el mejor mantel de Mari pero imagínense que a Mari le dijera ¿qué hiciste? es el colmo que no te fijas que tienes manos torpes o qué o estás borracho ¿cómo se quedan? ay órale ¿sabes qué? ya me voy pues como que no nos podríamos imaginar a Mari haciendo tal cosa no, no, no puede ser y a todos nos ha pasado que nos han tirado la copa de vino en el mantel y que decimos ay no, no, no te preocupes no, no pasa nada siempre se tira siempre se sucia el mantel pero se desmancha súper fácil ¿quieres más vino? no te preocupes ahorita te sirvo más pero si la tira el niño ¿qué estás haciendo? te dije que eres un distraído mira nada más por no sentarte bien ¿quién sabe qué? somos así y somos así con nuestra pareja y somos así con los hijos entonces ¿por qué? o sea la pregunta es ¿por qué somos así? esa es la raíz de muchos de nuestros problemas en nuestra casa por eso a veces tenemos más problemas en nuestra casa que fuera de la casa porque hay gente que dice pues a ver yo no me peleo con fulano y con mengano y con sultano si me peleo contigo es porque tú eres la del problema o sea a veces esa es la conclusión que yo creo que le hemos creído al enemigo o sea le creemos al enemigo esa mentira de auto justificarnos de decir pues si yo fuera el problema me pelearía con todos pero si solo me peleo contigo es que tú eres el problema eso no es cierto y esto es en cierta manera porque ya se ha hecho un hábito porque hemos desarrollado esta mala costumbre de responder y de actuar de esa manera pero ¿cuál es la buena nueva? que se puede revertir que si lo podemos hacer con otros también lo podemos hacer en casa si somos así en todas partes ese sí es un problema perpetuo ya no estaríamos hablando de un problema soluble eso ya es un problema mucho más profundo que entonces eso ya requeriría otro tipo de tratamiento de planteamiento de ahora sí que de medicina pero entonces si podemos ser amable con ciertas personas ahora sí que buenas noticias tenemos esperanza sí adelante es muy importante esto que comenta Mari ver esa perspectiva y decir bueno pues esto tiene solución o sea acordarse simplemente de eso ahora bueno vamos a finalmente a practicarlo vamos a ver cómo lo podemos hacer y bueno como les decía el paso uno para solucionar este tipo de problemas problemas solubles es suaviza el planteamiento de las conversaciones suaviza el planteamiento cuando estés dialogando esto no es ningún misterio ni es inventar el hilo negro ni es descubrir el hilo negro ni nada por el estilo la Biblia ya había escrito y abunda sobre este tema dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor este es el pasaje base que podríamos con el que podríamos resumir esta clase y este tema en sí el planteamiento suave es este la blanda respuesta es capaz de calmar los ánimos dice más la palabra áspera hace subir el furor entonces en la clase 2 comentábamos que el planteamiento hostil que es lo opuesto al planteamiento suave el problema del planteamiento hostil de iniciar una conversación de esa manera se acuerdan que esa era una parte disfuncional de los matrimonios el que tienen planteamientos negativos hostiles agresivos es que casi casi como dice invocas a los 4 jinetes es más muchas veces el jinete de la crítica está disfrazado de un planteamiento hostil ahora sí que van juntos con pegados es como que las dos caras de la misma moneda entonces cuando llegan los 4 jinetes que va a provocar que uno de los dos o los dos se sientan totalmente abrumados que se distancien que haya soledad hacen un desastre hacen un apocalipsis ahí con todos esos cataclismas y todas esas catástrofes que suceden en el apocalipsis eso es lo que va a provocar entonces es de hecho este es el antídoto contra el jinete de la crítica recuerden que les había comentado que íbamos a ver y cómo podemos pues ir domando porque bueno lo ideal sería así como que ya le damos cuello a los jinetes pero cómo podemos irlo sacando de nuestra relación a esos jinetes del apocalipsis este es el antídoto el planteamiento suave es el antídoto de la crítica me gustaría que alguien me acompañara o que me ayudara a leer lo que dice Santiago 1.19 pues todo está en la palabra de Dios no tenemos que realmente buscarle a veces tanto Santiago 1.19 y 20 versículo 19 y versículo 20 si alguien gusta leerlo en voz alta dice fíjense entonces por la ira porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios a veces pensamos que sí que Dios nos va a usar así esta es la justicia divina no es la justicia divina entonces dice hermanos hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para airarse entonces si estamos dispuestos a escuchar y estamos dispuestos en el sentido de ser tardo para hablar es decir de pensar cómo vamos a contestar de lo que acabamos de escuchar por eso dicen por ahí que por eso tenemos dos oídos y una boca porque hay que oír el doble de lo que hablamos y no nada más del hablar sino el cómo hablar dice colosenses 4 6 se los leo yo dice sea vuestra palabra siempre con gracia sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno este versículo colosenses 4 6 que para saber cómo responder a cada uno no nada más es una situación de cuando alguien te demanda de tu fe a ver cómo te voy a contestar sino cómo voy a contestar ante cualquier circunstancia de la vida entonces el consejo que es tu palabra siempre sea con gracia dice aquí sazonada con sal la sal era lo que se usaba para preservar la carne y otros alimentos obviamente no había refrigeradores entonces cómo podías mantener la carne más tiempo u otras cosas por medio de la sal entonces qué quiere decir si tus palabras van con ese sazón con esa gracia van a servir para preservar la relación o para destruirla si no es así también el proverbio 16 24 dice panal de miel son las palabras agradables por un lado era sal y aquí dice que son como panal de miel son las palabras agradables dulces al alma y salud para los huesos esto está en proverbios 16 24 entonces de acuerdo a las investigaciones se dice que el 40% de las parejas se divorcia por tener frecuentes y destructivas peleas empieza a discutir a discutir a discutir pero la mayoría fíjense termina porque evitan esas peleas y se terminan distanciando se termina perdiendo la amistad esa conexión entonces ya no se pelean tanto hay muchas parejas que están sumamente mal oye yo no veo que discutan yo no veo que pelean pues precisamente porque ya llegaron a un punto en que como no ven solución a ciertos problemas ya mejor ni se pelean ya ni siquiera buscan una solución y eso es lo triste de muchos problemas solubles que si tienen solución pero al no encontrarlo la pareja que termina tirando la toalla y dice sabes que yo creo que esto ya no hay manera ya es un problema perpetuo casi casi lo dan por hecho ya ni le intentes ya ni le busques y no siempre es así entonces podemos caer en la trampa de que todo es un problema perpetuo casi casi tu manera de ser tú eres un problema perpetuo pues ya no te voy a cambiar ya me quedo así y no es de esa manera entonces por eso la clase previa era tenemos que saber diferenciar entonces si analizas si el problema tiene solución hay que resolverlo o sea hay que hacerlo o sea si ya te dolió la muela porque tienes una caries no te esperes mucho más a que entonces ya sea toda la muela a lo mejor se soluciona con tres piquetitos y ya del dentista que a nadie le gusta ir al dentista pero mejor a tiempo dice el proverbio 15.3 proverbios 15.3 dice la lengua amable es un árbol de vida que bonito dice esto está en la versión Dios habla hoy la lengua amable es un árbol de vida la lengua perversa hace daño al espíritu y fíjense cuando una pareja logra tratar un problema sin los cuatro jinetes se acuerdan la crítica el desprecio la actitud defensiva o la actitud evasiva cuando logra tratarlos de esa manera hay una sensación tan positiva de ellos mismos que dice ¿sabes qué? no importa lo que venga yo creo que podemos solucionarlo o sea como que no hay un temor como la mujer virtuosa dice se ríe del porvenir se ríe del mañana no como con jactarse sino con esa seguridad de que el espíritu de Dios está ahí y les va a ayudar a resolver las cosas porque están con las mismas ganas de resolverlo entonces ahí sí no hay problema que no puedan enfrentar que no puedan salir adelante entonces es una sensación muy muy valiosa que va a inspirar una actitud optimista en los dos en el matrimonio eso es un matrimonio realmente sólido pero hay que saber sacar a los jinetes hay que saber cómo tratarlos cómo lidiarlos porque no hay una varita mágica para un matrimonio ideal hay que trabajar en él entonces bueno cómo hacer los planteamientos vamos caminando hacia la práctica entonces lo primero para resolver este tipo de problemas es el primer paso es haz un planteamiento suave piensa cómo vas a decir las cosas porque todo radica en cómo empieza ahora bien un planteamiento suave no tiene que ser una cuestión así diplomática así con una pleitesía y una poesía así absoluta de disculpe usted su excelencia que le interrumpa en este momento así que no puede ser es payaso no puede ser así entonces un planteamiento suave no tiene por qué ser así lo más diplomático del mundo simplemente es necesario que no conlleve ninguna crítica o desdén puede ser una queja ustedes que dicen sí puede ser una queja hay una diferencia entre crítica y queja la crítica va enfocada en la personalidad de la persona la crítica perdón sí la crítica la queja es sobre la situación entonces hay una diferencia hay una diferencia y hay que aplicarla y saberla expresar porque a lo mejor pues que yo nada más te dije pues sí pero cómo lo dijiste entonces es muy importante aprender esto y debe de ser directo y conciso entonces no jueguen a leer la mente que ese es un grave error que cometemos todos un grave error que cometemos vez tras vez pues yo pensé que tú ibas a hacerlo pues bueno pues es que yo no pensé que tú pensaste lo eso yo no sabía que tú estabas pensando que yo iba a hacer eso pues de verdad no juguemos a leer la mente mejor decir las cosas tal cual por ejemplo ¿sabes qué? me gustaría que no faltáramos a los estudios de matrimonio así tal cual o sea muy directo muy conciso muy específico sin tanta pleitesía y diplomacia y cosas así o ¿sabes qué? me gustaría que me ayudaras a doblar la ropa cuando veas que está en el cesto es que nunca me ayudas bueno o sea ¿en qué te ayudo? es muy ambiguo muy general esto es más específico más concreto como dicen directo al grano pero el planteamiento es suave entonces se dice que se puede predecir con 96% de exactitud ¿cómo va a terminar una discusión de 15 minutos nada más de escuchar los tres primeros minutos? es un poco como dicen del box si nada más ves el primer round ya sabes seguramente cómo va a terminar el doceavo si ya el primero le está dando una paliza una masacre dices no pues este ya estuvo difícilmente va a cambiar las cosas entonces la gran mayoría de los casos o sea el 96% que terminan con un o inician perdón con una forma agresiva va a terminar con esa misma tensión o peor aquí sí cuenta más cómo empiezas que cómo termines o sea que el inicio es muy muy importante entonces si empezamos con una metralleta así de de críticas y de quejas y de abrumarlo y de decirle y de bombardearlo y de menospreciarlo y de todo pues sabes que olvídalo acuérdense de esto si vas a la yugular va a brotar borbotones de sangre o sea no esperes otra cosa entonces aprender esto va a ser nuestro matrimonio más estable más feliz entonces ya comentamos y bueno mujeres no se lo tomen personal pero ya comentamos que la mayoría en el caso de las parejas es la mujer la que suele tomar más esta tendencia hacia la crítica y el hombre ¿se acuerdan qué jinete es el que más cabalga? la evasiva mejor aplico la retirada más vale aquí corrió que aquí murió yo me encierro yo me meto en mi caparazón y pues ahí que caigan bombas atómicas tú síguele yo calladito me veo más bonito vamos a hacer un breve ejercicio ya lo hemos hecho en otras ocasiones espero que traigan libreta o hojas ¿cómo saber si los planteamientos hostiles son un problema? aquí la mayoría dirán ay no ¿cómo crees? bueno quiero que sean totalmente honestos y piensen piensen realmente cada uno de los de las líneas que vamos a leer y contestar con franqueza y no pienses y de ay es que si digo que sí aquí está al lado mi pareja aquí está mi esposo me va a dar un codazo al ratito me va a reclamar no esto es para ustedes esta es información para ustedes pero si es importante que contesten bueno pues hay ¿cuántos son? 20 20 reactivos 20 situaciones dice lee cada pregunta o cada planteamiento y responde F si es falso y B si es verdadero ok pues voy a irnos leyendo pueden anotar el número número 1 y le ponen F o B y al final vamos a contar cada una de las respuestas van a ser 20 así que vamos a iniciar dice ¿responde falso o verdadero? y sean honestos número 1 dice aquí mi pareja suele ser muy crítica conmigo falso o verdadero no le pregunten a su pareja oye soy muy crítico tú que percibes tú que sientes no pienses en ti yo nunca soy crítico no, no es para ti es lo que tú percibes lo que tú sientes 2 no me gusta cómo plantea los temas número 3 las discusiones parecen surgir de la nada de repente así de pues no sé estábamos platicando súper bien de repente ya estábamos peleando estábamos andándonos a comer y bueno ya ni comimos porque de repente surgió la discusión 4 antes que nos demos cuenta estamos peleando que es muy parecido por un lado dice bueno surgió como que de la nada y de repente aquí es pues estábamos dialogando y en el diálogo ya se hizo una pelea ya no se convirtió en una discusión ya el tono cambió y ahora es una pelea falso o verdadero 5 cuando mi pareja se queja me siento atacado o atacada cuando mi pareja se queja me siento atacado o atacada no dice me critica siempre dice se queja pero yo me siento atacado puede ser 6 me parece que siempre llevo la culpa de todo me parece que siempre llevo la culpa de todo me dicen mea culpa mea culpa 7 mi pareja es demasiado negativa así como que en el balance creo que si es muy negativa 8 dice siento que tengo que protegerme de ataques personales 9 a menudo tengo que defenderme de acusaciones entonces uno es lo que siento y en el nueve es sabes que me doy cuenta que si a cada rato me tengo que estar como que defendiendo porque me están acuse y acuse 10 mi pareja se siente herida en sus sentimientos con mucha facilidad 11 cuando algo va mal no suele ser responsabilidad mía 12 mi pareja critica mi personalidad o forma de ser 13 esta es muy directa fíjense dice los problemas se plantean de forma agresiva 14 mi pareja se queja a veces dándose aires de superioridad se queja pero como que plantea que es superior que es mejor número 15 estoy harto o harta de toda la negatividad entre nosotros estoy harto o harta de toda la negatividad entre nosotros 16 cuando mi pareja se queja de algo siento que no me respeto a lo mejor es solo percepción pero bueno pues hay que ser honestos en la respuesta número 17 cuando surge alguna queja tengo ganas de marcharme y desaparecer 18 nuestra tranquilidad desaparece de pronto 19 la negatividad de mi pareja me enerva me enerva es que me molesta muchísimo me saca de quicio 20 creo que mi pareja puede ser totalmente irracional de pronto si dices creo que mi pareja si puede ser de pronto que no piensa las cosas vamos a anotar un punto por cada respuesta a la que pusimos B o V por cada respuesta verdadera no puede haber más de 20 lógicamente así que tampoco exageren yo saqué 20 pero en el fondo son 25 es que faltaron 5 preguntas más del cuestionario por eso no no sean honestos tampoco exageren un punto por cada respuesta verdadera por cada V ya todos hicieron la sumatoria muy bien fíjense vamos a concluir este ejercicio la puntuación dice así de 0 a 4 qué significa esto o qué puede representar esto este es un aspecto sólido de tu matrimonio saben discutir planteando suavemente el problema al evitar la agresividad aumenta la posibilidad de resolver sus problemas es muy importante mientras más agresivos sean menos posibilidad de 0 a 4 pues es un aspecto sólido si alguien tuvo de 0 a 4 pues qué bueno también después platicaron en casa con la pareja si de hoy yo tuve 2 hoy yo tuve 19 ay como que está disparejo no puede ser si se dan muchos casos de 5 a 12 fíjense como que la parte media tu matrimonio puede mejorar sin duda tienes momentos en los que saben iniciar una discusión de manera positiva y suave pero también muchos momentos de hostilidad y negatividad es importante reforzar el cariño respeto y admiración por tu cónyuge por qué pongo esta base de por qué es importante trabajar en esto que fueron las primeras clases por lo que decíamos cómo tratamos a las demás personas ya sea por una cuestión de que hay respeto o hay cariño o hay pena por llamarlo de cierta manera pero esas partes nos frenan de cómo vamos a pensar por qué no llega alguien al trabajo con el jefe y dice a ver ahorita me va a escuchar cuál es ese teléfono a ver si o sea qué te pasa no te atreverías porque le tienes respeto entonces lo mismo sucedería con nuestra pareja si partiéramos de una base de respeto de amor de cariño nos dolería incluso hablarle fuerte por eso a veces nos duele cuando le hablamos de una manera muy agresiva a alguien después te das cuenta y dices híjole perdóname perdóname empañé el cariño o la relación por eso hay que trabajar en esto y no lo tomen a poco entonces suele darse aspectos positivos y momentos bien pero también como que de repente se desequilibra y entonces baja y se hace cuestiones hostiles y de 13 a 20 dice ten cuidado sin duda uno de los dos o los dos tiende a mostrar una actitud agresiva esto implica la presencia de alguno de los cuatro jinetes deben esforzarse por aplicar en cambiar su forma de plantear los problemas en este caso necesitan trabajar en reforzar el cariño admiración respeto y empatía con tu pareja en este caso bueno es importante reforzar esta parte aquí es necesario aquí no hay opción aquí tienes que ir más atrás para tener esta base vamos entonces como les decía caminar hacia la práctica y ver y aprender esto amor y comprensión ante todo amor y comprensión ante todo fíjense como este caso dice mi pareja es la que inicia las conversaciones de forma hostil ¿qué hago? ¿cómo le hago? rescatenme ¿cómo le puedo hacer para no salir huyendo nada más porque ya no puedo? dice si tu cónyuge es el que suele plantear los temas de forma agresiva primero debes hacerle sentir que es respetado amado y comprendido por ti entonces aquí dirías oye no pues es que tiene que ser al revés si el que necesita cariño y respeto soy yo si a mí es al que me agrede ¿cómo crees? no efectivamente está bien escrito es al revés o sea si tú le haces sentir a tu pareja a tu cónyuge que es respetado que es amado y que es comprendido va a ser más difícil eso está comprobado que inicie una conversación de manera agresiva que de inmediato dé el primer paso y lo dé así pándole zapateándolo por lo general solemos respetar amar y comprender con quien hace lo mismo por nosotros eso es casi casi lo normal tu nobleza me obliga efectivamente entonces el planteamiento agresivo fíjense en el caso de las mujeres suele darse cuando la mujer siente que su esposo no responde a sus quejas o irritabilidad entonces la mujer como vimos tiende más a la parte de la crítica que es la crítica es como el disfraz del planteamiento estilo al revés el planteamiento estilo es el disfraz de la crítica pero en muchos casos se da ¿por qué? porque el esposo no responde a lo que la mujer se queja a la parte negativa de ella y yo les comenté esto y esto es importante que las parejas sanas que las que las llaman maestros de relaciones es decir aquellos matrimonios considerados felices son capaces de revertir o interpretar las críticas o las quejas de su pareja en lugar de plantearse una situación como que ah pues tú me atacas pues yo también te ataco entonces más bien son maduros y son inteligentes a ver si está quejí quejí de esto detrás de esa queja hay algo más y van a ese algo más van a esa raíz de ese conflicto eso es lo que tenemos que hacer es un poco como los niños aun cuando son bebés de repente los ves así que están como y sabes que ese niño tiene sueño ese bebé ese llanto es de sueño y ya como que lo medio controlas y te das cuenta sí lo que pasa es que tenía mucho sueño bueno pues así somos también los adultos de repente nos expresamos o nos quejamos o nos irritamos pero detrás de eso solamente que hay esa es la raíz que hay que encontrar por eso la mujer a veces es muy crítica porque no ven en el esposo una respuesta a ello entonces pues entonces ahora ¿qué sucede? si tú eres la persona responsable de los planteamientos agresivos tenemos que aprender a suavizarlos no hay de otra como dicen por ahí lo cortés no quita lo valiente y en México tenemos que ser honestos nuestra cultura latina en general es muy dada pues al machismo o como que esta cuestión no se ve muy bien o sea como que un hombre sea excesivamente caballeroso o amable o que trate demasiado bien a la esposa como que no es común y no tendría por qué serlo al revés sobre todo nosotros como creyentes no podemos pensar de otra manera tenemos que marcar una diferencia ir más allá romper paradigmas y cambiar nuestra manera de ser y de pensar porque a eso nos ha llamado Dios transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento si no hacemos eso ¿de qué se trata entonces la fe? o no si somos como cualquier gentil que cuando le gritan pues él también grita pues entonces ¿qué caso tiene? decir ah pues sí es que yo estoy en la palabra yo oro yo estudio yo ayuno yo hago tal cosa si soy exactamente igual que los demás entonces recuerda que el ser amable simplemente es una cuestión de inteligencia de decir quiero que se resuelva este problema ¿cómo lo puedo resolver? si quieres realmente que se resuelva piensa muy bien en cómo vas a plantear el problema ¿de qué manera vas a iniciar esa conversación? ahora si te cuesta mucho trabajo calmarte o ves ciertas cosas y en ese momento se te sube la sangre a la cabeza no inicies la conversación a lo mejor espérate a que te calmes y ya después lo abordas ya con la cabeza un poco más fría no tomar decisiones enojados o muy exasperados porque se va a grabar más el problema y no se llega a ninguna solución ahora ¿cómo suavizar el planteamiento de las discusiones? vamos a ver estos siete pasos muy simples que les decía estas habilidades ya las tenemos son parte como de una sociedad los practicamos todos los días pero en casa los hemos perdido entonces es momento de restaurar eso número uno quejate sin echar la culpa a tu pareja ni a Dios como Adán la mujer que me dice es tu culpa no es mi culpa es la mujer que tú me diste dijo Adán ataca el problema ya lo habíamos dicho y no la personalidad aprende a quejarte y no a criticar entonces quejate sin echar la culpa a tu pareja fíjense un ejemplo y bueno cualquier parecido con la realidad pues es mera coincidencia pero imagínense que un matrimonio uno de los dos quiere mascota quiere un perro y uno insiste 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 que si yo me voy a ser responsable suele pasar o con los hijos yo me voy a ser el responsable yo le voy a dar de comer yo lo voy a sacar yo lo voy a pasear yo le voy a limpiar todas sus gracias que haga ahí y yo lo voy a entrenar y bla 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 y dos semanas que maravilla todo muy bien pero ya pasa el tiempo y a los dos meses pues el perro hace lo que se le da la gana y llega no sé en este caso imagínense la mujer y entonces ya llega un momento en que a lo mejor se levantó de malas o no había gas o no fue la que le hacía el que hacer estaba enojada y de repente y ve todo en la entrada de la casa llena de todo lo que hizo el perro nada más está esperando a que llegue el marido que tuvo la genial idea de comprar al perro y dice ya ves eres un sucio mira esto como está lleno de todas las porquerías todas las cochinadas eres un cochinero eres un cochino mira nada más entonces pues ahí lo está atacando ya directamente también a él eres un sucio eres un incumplido eres un irresponsable el animal no puede limpiarlo solo bla simplemente se le puede decir sabes que tú quedaste de limpiarlo del perro y pues la entrada está súper sucia no me gusta cómo se ve la entrada así vamos a recordarle es una queja sí es una queja oye esto está muy sucio el perro sí son todas partes y tú quedaste de limpiar eso es todo lo que habíamos acordado eso es un compromiso y bueno pues ya eso es quéjate pero no le eches la culpa a tu pareja eso es inmadurez es muy típico escuchar es que él 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 o es que ella todo el tiempo es 99.9% culpa del otro dos emplea frases que empiecen con yo en lugar de tú ahora sí que vamos a romper la gramática del burro por delante pues sí ni modo las fíjense esto está comprobado que las frases en primera persona suelen ser menos críticas y agresivas comprobadísimo incluso hasta para ventas y para ciertas cuestiones se pueden manejar son muy efectivas provocan menos actitudes defensivas que las que están en segunda persona en decir tú por ejemplo decirle ¿sabes qué? me gustaría que me escucharas en lugar de decir nunca me escuchas no me estás escuchando no me estás escuchando lo estás haciendo en tú en segunda persona es decir me gustaría que me escucharas o es que no seas tan gastalón con el dinero es decir ¿sabes qué? quisiera que ahorráramos o me siento solo en la relación es decir no te importa nada o sea hay una gran diferencia al expresar tú cómo te sientes y al decir que generalmente lleva una exageración es que tú me abandonaste es que tú el otro es que tú tal cosa no me escuchas no me no me haces caso gastas esto entonces hay que cambiarnos el chip y ahora sí que empezar a hablar en primera persona tres dice describe lo que está pasando sin evaluar ni juzgar sea objetivo también con las cosas entonces evita aquí sí directamente el desprecio o la crítica es decir nunca me ayudas con los niños decir ¿sabes qué? siento que soy la única que atiende a los niños o sea es lo que yo siento entonces es importante describir lo que sientes o lo que está pasando este sería el punto número tres describe lo que sientes o lo que pasa cuatro exprésate con claridad que ya lo habíamos comentado que el planteamiento suave no tiene que ser así toda una letanía y una diplomacia absoluta así de la ONU simplemente es exprésate con claridad no esperes que tu pareja te haría el pensamiento porque además pues no hay manera oye así un chiste que decía el 99% de los divorcios es porque el hombre no aprendió a leer la mente pues no puede ser entonces en lugar de decir ¿qué desastre es este? mejor decir ¿sabes qué? guarden los zapatos en su lugar entonces tenemos que decir las cosas muy generales en lugar de decir ¿podrías hacerte cargo del niño una vez por una vez en la vida? es decir ¿le podrías cambiar el pañal y darle el biberón? algo concreto algo específico mientras más específicos seamos mejores mucho mejor entonces sé lo más claro lo más específico no dejes las cosas ser la ambigüedad yo pensé que lo ibas a hacer es que yo lo daba por hecho es que es obvio no es obvio no penses mejor exprésate con claridad cinco sé amable algo tan simple sé amable a veces se va perdiendo con la pareja las expresiones como por favor o gracias o cuestiones así los vamos perdiendo la amabilidad que cuando tenemos invitados o alguien así ahí sí somos muy amables no, disculpe no, no te preocupes cosas así seis sé agradecido también es algo que vamos olvidando con el tiempo como matrimonios ya no agradecemos oye, gracias por el café gracias por el lunch gracias por una llamada gracias por recordarme esto gracias por ir y pagar el recibo de la luz oye, qué bueno gracias por ponerle gasolina al carro sí tenemos que ser agradecidos entonces recordar incluso cuestiones en los que agradezcas las cosas digamos que buenas en lugar de decir oye, nunca tienes tiempo para mí oye, te acuerdas que salíamos los domingos me encantaba pasar ese tiempo qué padre nos la pasamos es una manera de decirle gracias por aquellos momentos en lugar de me quejo ahora nada más de la situación se evocara al pasado de una manera positiva ayuda a la relación y finalmente no te termines por guardar las cosas no te guardes nada y esto es un mandamiento tal cual ¿se acuerdan? cuando dice razonarás con tu prójimo y no consentirás con él en su pecado y también Yeshua dijo si tu hermano peca contra ti ve y habla con él o sea, no esperes a ver si se resuelven las cosas tú ve y plantearle oye, sabes que me ofendiste me sentí de esta manera bueno, no le digas me ofendiste porque es tercera persona me sentí ofendido hay que empezar a cambiar me sentí ofendido me sentí mal entonces amar a tu prójimo como a ti mismo implica eso también dice razonarás con tu prójimo y le vas a expresar lo que hay en tu corazón entonces no te guardes las cosas por una cuestión como que política o diplomática a veces mejor decirle mira me siento de esta manera como ven esto soluciona los problemas solubles vamos a ver un ejemplo necesitamos dos voluntarios alguien que va a ser Irma y otro que sea Octavio a ver quien dice yo vamos a ver un ejemplo de planteamiento hostil y luego en la misma situación con planteamiento suave porque tenemos que practicar tenemos que ensayar para que no se duerman tenemos que mejorar si ya lo hacemos lo podemos hacer mejor a ver ustedes dos ya tenemos aquí unos voluntarios muy bien un aplauso a Irma y Octavio que ya nos hicieron el ejemplo de una situación típica típica de muchos matrimonios previo a la cena de Shabbat un planteamiento hostil como se plantea y bueno aquí incluso vimos como ven aquí marcados algunos intentos de desagravio como decir bueno a ver pues dame chance estoy pensando que tal vez pudiera ser o sea está tratando de no necesariamente debatir el problema el intento de desagravio es como bueno vamos a salirnos directamente de esta situación tan negativa y tratemos de verlo de otra manera vamos a ahondar en el tema del intento de desagravio pero bueno este es un ejemplo ahora viene la parte digamos planteamiento suave la parte positiva entonces bueno a ver nuevamente ¿les parece si son los mismos o alguien más? ¿qué les parece estos casos? me voy a regresar muy bien un aplauso me voy a regresar brevemente para que vean las características del planteamiento hostil como ven aquí esto empieza con una crítica aunque es una primero es un planteamiento de la situación esta casa está hecho un desastre es una queja bueno la situación es para mí la casa está hecho un desastre dice y tenemos invitados a Shabbat bueno ok la casa puede ser un desastre pero el saber que tengo invitados a Shabbat eso me causa una tensión que a lo mejor eso agrava el problema en sí si no hubiera invitados a Shabbat tal vez no hubiera una discusión y bueno ahora sí viene digamos que una queja más de sabes que es que es viernes y yo me la paso recogiendo tu tiradero y entonces el problema contigo ya el momento que es el problema contigo es es algo ya muy directo eso ya es una crítica porque ya va sobre la personalidad y le dice eres súper desordenado ese es el problema y entonces él como responde ya vas a empezar otra vez y luego viene ¿se acuerdan? el jinete del menosprecio este típico así de ay otra vez a ver el problema contigo el problema invitándola yo no tengo ningún problema o sea punto ese es desprecio el jinete del desprecio también se da con sarcasmo con burla con imitación todo eso y entonces fíjense aquí una vez más ella responde con más desprecio todavía entonces ¿por qué siempre tengo que decirte lo que tienes que hacer? da igual o sea da igual pues eres como un niño o eres un olvidadizo o eres un desastre pues ya me da igual de todos modos ya terminé de recoger tú estabas tan ocupado eso es sarcasmo uy estás ocupadísimo checando tu whatsapp o tu facebook o lo que sea entonces eso es desprecio otra vez pero él trata como que bueno vamos a volver el carro a la carretera vamos a volver al cauce bueno sabes que mira odio recoger o sea ya es sincero y lo dice en primera persona ¿sabes qué? odio recoger esa es la verdad es honesto es franco lo dice en primera persona y dice dice y sé que a ti tampoco te gusta o sea es como que una situación de igualdad dice he estado pensando en una solución eso es un intento de desagravio todavía no le dice ni qué le dice sí en cuál o sea ya seguramente es una cuestión este como se dice pesimista o negativa o de incredulidad ajá sí en cuál solución seguro y bueno a lo mejor su planteamiento suena un poco exagerado como que de repente de aquí saltar acá pero bueno a lo mejor es algo que él ya tenía en su mente a lo mejor él ya estaba pensando en la semana no sé qué oye estaría padrino de vacaciones y bueno se da esta situación y él piensa que es una buena manera de decir ah oye sabes qué pues mira a mí no me gusta estaría padrísimo ya mejor relajarnos un tiempecito no soluciona el problema en sí pero lo que está tratando por lo menos es de hacer menos hostil la discusión muchas parejas se divorcian por eso no porque no soluciona el problema sino porque del mismo problema se genera otro problema entonces bueno él trata de hacer un intento desagravio ella con incredulidad le dice ay si si ni siquiera podemos esto otra vez directamente se ve la situación como diciendo pues cómo crees y del otro lado cuando vemos el planteamiento suave la diferencia ella describe la misma situación lo que lo tiene tensa pero empieza la frase de otra manera me molesta tener que recoger todo yo sola y siendo casi o sea es directo es franco es suave pero es muy muy conciso exactamente a mí me molesta tener que recoger todo yo solo dice anda ayúdame entonces el pedir ayuda el hacer las cosas así es también importante en las discusiones y es específica como dice expresa con claridad que quiere y es amable le dice por favor podrías darle una trapea al comedor por favor ya se ve esto como un equipo sabes que no es mi problema nada más la casa está hecho un desastre ya vienen los invitados como que ella está buscando que sea consciente pero está siendo amable está siendo directa está siendo suave y entonces él dice bueno está bien o sea como que finalmente acepta o sea lo hace está dispuesto a hacerlo aunque esto se puede interpretar como que ay está bien así pero pero lo hace entonces ya él es honesto una vez más usa primera persona y dice odio hacer la limpieza pero dice bueno supongo que trapea eres de lo menos desagradable o sea como que ya lo ve más equitativo y dice bueno ok también le daré una barrida a la sala ahora veo que está que también le hace falta y después ella dice eso sería genial me quitas un peso de encima muestra agradecimiento y amabilidad y bueno después viene fíjense ya como esto ya no es un intento de desagravio simplemente es al contrario es algo que camina la relación hacia algo más positivo la misma situación que es un intento de desagravio ahora lo plantea como algo escala hacia lo bueno hacia lo mejor la relación entonces aunque ella dice uy se ve difícil ok pero sería maravilloso o sea quien sabe como lo harás no sé que si se pueda pero estaría genial no creen no se les antojaría todo es igual y decir oye pues estaría padre a lo mejor no se puede pero por lo menos él ve y está preocupado o sea ella lo ve como oye pues que bueno que te preocupa y piensas en mí o piensas en nosotros muy bien pues llegó la hora la hora de la hora llegó la hora de ponerlo más en práctica así que les voy a pedir que tomen una hoja ¿qué tenemos aquí? ¿de qué se trata este ejercicio? no nos podemos ir sin practicar dice aunque todos podemos ser corteses y amables con nuestro cónyuge e hijos solemos pasar por alto esta amabilidad pudiera parecer innecesario practicar ser amables o sea como que es raro de bueno vamos a practicar ser amables o sea como que ¿cómo? no necesito practicar simplemente me tengo que acordar y ya no realmente créanme que hay que practicarlo hay que practicarlo dice pero aunque pudiera parecer innecesario practicar ser amables pero realmente no es así muchos hemos perdido este rasgo de carácter por sentirnos abrumados por los problemas o una actitud ya permanentemente de hostilidad recuerda la suave respuesta quita la ira pero la palabra áspera aumenta el furor proverbios 15 1 dice de la siguiente lista de situaciones ofrece una alternativa suave para cada uno de ellos ok de la siguiente lista de situaciones ofrece una alternativa suave para cada uno de ellos vamos a ver el primer ejemplo y después trabajan en el resto dice fíjense el primer caso dice cuando tu suegra vaya a tu casa esta noche piensas decirle que te molesta mucho que critique tu manera de ser frente a tus hijos quieres que tu cónyuge que se pone a la defensiva en lo referente a su madre te apoye tú quieres que tu pareja te apoye el punto principal es que te apoye tu pareja porque pues cambiar la sogra está difícil entonces ¿cómo podría ser un planteamiento agresivo? no puedo soportar la actitud y críticas de tu madre cuando viene a vernos se la pasa hablando mal de mí frente a mis hijos ¿quién se cree que es? y lo peor es que tú no me apoyas es una manera así muy directísima pues ¿cómo podría ser un planteamiento suave? tampoco tenemos ahí que explayarnos y rompernos a la boca de la cabeza simplemente podríamos decirle ¿sabes qué? me preocupa que tu mamá me critique esta noche y que tú no me apoyes o me gustaría que me apoyaras cuando tu mamá critica mi personalidad así algo más suave no tan específico y no me trata no pues es que tu mamá no sé qué tanto y qué tal o sea sin criticar ahora sí que a la suegra simplemente aquí en el ejemplo es decir es que me gustaría que me apoyaras en esta noche porque quiero hablar con tu mamá o algo así comentan lo voy a decir en el micrófono para que se grabe dicen bueno podríamos decir a la pareja oye ¿sabes qué? habla con tu mamá eso podría ser pero supongamos que eso ya no pasó aquí el planteamiento principal o la idea importante de esta situación no es que la suegra cambie sino que tú quieres que tu pareja te apoye entonces ¿cómo hacerle que tu pareja te apoye en esa situación? bueno si tenemos ¿te acuerdan? la clase 1 las prioridades en orden ya no tendría por qué abrir ese problema porque tu pareja tu cónyuge está antes que tus padres ya desde ahí ya está la base de cómo tendría que solucionarse por eso es la clase 1 hay muchas cosas que solamente es cuestión de que no están las prioridades pero bueno supongamos que no sea así decirle oye mi vida Omar ¿sabes qué? viene tu mamá y me gustaría que me apoyaras bueno dice el número 2 ¿quieres que tu esposo haga la cena el día de hoy o te lleve a cenar? número 3 ¿piensas que tu pareja te deja abandonado o abandonada en las fiestas y dedica su atención a los demás? esta noche ¿quieres que se quede contigo? situación número 4 ¿estás preocupado o preocupada porque hace tiempo que tú y tu cónyuge no hacen el amor? ¿te sientes inseguro o insegura porque no sabes si tu pareja ya no te encuentra atractivo o atractiva? ¿tienes ganas de hacer el amor esta noche? número 5 ¿quieres que tu cónyuge pida aumento de sueldo? número 6 ¿quieres que como familia hagan más cosas juntos los fines de semana y no solo quedarse encerrados en casa? número 7 ¿consideras que es necesario ahorrar dinero? y número 8 ¿deseas que tu pareja te hiciera algún regalo de vez en cuando? muy bien pues ya vimos el ejemplo 1 entonces ahora sí les toca a ustedes no tienen que ser así larguísimos las respuestas pero sí acuérdense de los pasos que ya vimos ¿recuerdan? se los voy a repetir para que dice quejate sin echar la culpa a tu pareja emplea frases que empiecen con yo en lugar de tú describe lo que está pasando sin evaluar ni juzgar o describe cómo te sientes también 4 exprésate con claridad 5 sea amable 6 sea agradecido y 7 no te guardes nada esos son 7 pasos para suavizar el planteamiento de las discusiones bueno vamos a dejar ahí donde se hayan quedado para poder revisar estas situaciones vamos a la número 2 vamos a ver el planteamiento agresivo y el planteamiento suave dice ¿quieres que tu esposo haga la cena el día de hoy o te lleve a cenar? así que bueno no es indirecta señores pero ¿quieres que tu esposo haga la cena el día de hoy o te lleve a cenar? planteamiento agresivo nunca me llevas a ninguna parte estoy harta de cocinar a ver ¿quién nos da una alternativa suave? a ver alguna mujer primero bueno dice ¿qué te parece si invitas al cine? bueno y también a cenar a cenar en el cine a ver ¿quién más? ¿quién más puso verbo allá? bueno aquí dice Normita me encantaría que seamos hoy y la próxima semana también aparte es porque también me gustaría que se le hagas la cena bueno muy específica muy directa aquí tengo esta respuesta como alternativa suave estoy cansada de cocinar o sea si describe la situación me gustaría que saliéramos a cenar fuera saliéramos a cenar entonces eso podría ser o sea si considero que es importante el planteamiento de la descripción de lo que pasa estoy cansada de cocinar me siento muy cansada no es nada más invítame a cenar híjole no tenemos dinero a lo mejor es pero cuando pones el de ¿sabes qué? me siento muy cansada de cocinar o ya no quiero es diferente entonces ya como que por lo menos el esposo dice bueno sí a nada más quiero salir quiero salir a cenar oye no pues es que no alcanza o no tengo tiempo o yo me siento muy cansado a lo mejor dice pero si ella dice ¿sabes qué? estoy muy cansada de cocinar ¿podríamos salir hoy? ah o sea ya le da una razón de peso entonces ahí pequeños detalles hacen la diferencia que número 3 muy bien dice piensas que tu pareja te deja abandonado abandonado en las fiestas y dedica su atención a los demás a los demás esta noche quieres que se quede contigo planteamiento hostil dice sé que en la fiesta de Shavuot vas a andar platicando y riéndote con todo mundo y me dejarás como un tonto o una tonta pero te recuerdo que no vas solo o sola ese podría ser un planteamiento agresivo que podría haber muchos ¿cuál sería un planteamiento suave? a ver a alguien más a ver uno de los varones el inicio de la conversación fue en segunda persona sé que tú te la pasas muy bien sé que tú te la pasas echando relajo pero bueno pues échame la mano y quédate conmigo la segunda parte está bien a lo mejor se podría invertir bueno otra alternativa podría ser esta noche me siento un poco solo o me siento un poco sola por favor quédate conmigo en la fiesta para no sentirme solo y poder conocer mejor a los demás a ti se te da muy bien podría ser como sabes que me siento o sea describes tus emociones o describes la situación y planteas una posible como solución o sea como de pues quédate conmigo y no saludes a nadie no veas a nadie porque yo me siento sabes que me siento un poco como que tímido no me siento muy sociable o tú sabes que o no tú sabes porque otra vez es o yo no soy muy sociable yo no soy muy sociable entonces a lo mejor podrías ayudarme si te quedas conmigo y ya podemos platicar con los demás si le dices bueno podríamos disfrutarlos juntos pero yo siento que no es muy directo porque lo que se trata de esta situación de decirles es no me gusta que te vayas y me dejes solo o me dejes sola la problemática no es que la persona sea muy sociable sino que te vas y te olvidas de mí entonces pues es muy fácil decir no platiques con nadie y quédate conmigo o sea pues es que ya está muy difícil es como que ya no ajá cuatro dice estás preocupado o preocupada porque hace tiempo que tú y tu cónyuge no hacen el amor te sientes inseguro o insegura porque no sabes si tu pareja ya no te encuentra atractivo o atractiva tienes ganas de hacer el amor esta noche planteamiento agresivo ¿por qué siempre estás frío conmigo o fría conmigo que ya no te gustó? a ver ¿alguna alternativa suave? no porque recién casados tampoco sería problema recién casados no sería problema a ver allá allá querían comentar allá a ver los hombres ¿cómo plantearían eso? a ver así de los hombres estoy desesperado no puedo podría ser ahí está bueno fíjense una alternativa suave podría ser dice últimamente me he sentido inseguro o insegura y extraño hacer el amor ¿podríamos hacerlo esta noche? porque un planteamiento o algún punto medular de la situación aquí es en este caso el ejemplo dice se siente inseguro porque ya no sabe si la pareja lo encuentra atractivo eso es algo también muy común con los años que a veces es que a lo mejor ya no le gusto o por eso ya no por eso a lo mejor se ha distanciado por alguna razón entonces el ser sincero y ser honesto con los sentimientos sabes que últimamente me he sentido inseguro eso es algo muy importante decir la pareja sabes que yo me siento inseguro respecto a soy yo el utilidador como quien dice como quien dice el problema ah bueno no es que aquí no se trata de convencerle así de una cuestión así de ahorita vas a quedar rendida aquí más bien es ser directos en la situación de lo que es el problema últimamente me he sentido inseguro extraño hacer el amor podríamos hacerlo ya cinco dice quieres que tu cónyuge pida aumento de sueldo quieres que tu cónyuge pida aumento de sueldo plantamiento agresivo eres un miedoso ni siquiera te atreves a pedir un aumento de sueldo después de tanto tiempo o eres una miedosa ¿cómo podría ser una alternativa suave? cariño ve con tu jefe y dile súbeme sueldo ok pues es muy amable pero no es tan suave podría ser más suave podría ser otra manera de si más suave a ver ¿alguien más? ¿alguna otra alternativa? vamos a pasar a la siguiente número 6 dice el número 6 quieres que como familia hagan más cosas juntos los fines de semana y no solo quedarse encerrados en casa planteamiento hostil me choca que nunca tienes ideas de qué hacer el fin de semana para ti solo es estar frente a la televisión todo el día voy a leer aquí una alternativa suave me gustaría que hiciéramos algo diferente los fines de semana ¿por qué no hacemos algo con los niños? ¿qué te parece si vamos a la playa? sería muy divertido para todos ¿no? como que una alternativa una opción más sin crítica sin una queja como tal y simplemente describiendo la situación y los sentimientos bueno vamos al número 7 para avanzar dice así consideras que es necesario ahorrar dinero planteamiento agresivo no tienes ni idea cómo administrar el dinero contigo son puros gastos por ejemplo una alternativa suave podría ser estoy preocupado por nuestra economía ¿qué te parece si hacemos un plan de ahorro para estar protegidos ante una eventualidad? directo muy conciso nada del otro mundo pero es un planteamiento suave y el 8 dice deseas que tu pareja hiciera algún regalo te hiciera algún regalo de vez en cuando no me digan que eso no lo han pensado a todos nos gustan los regalos a ver cómo lo plantearía un planteamiento agresivo ¿cuándo fue la última vez que me diste algo? es un planteamiento agresivo ¿cómo puede ser un planteamiento suave? ok bueno pues sí muy honesta decir me encantan los regalos y me gustaría que me sorprendieras pronto podría ser eso podría ser más oye es que extraño aquellas flores que me traías porque decir mira esta bolsa ¿qué pasa si no puede comprar esa bolsa? ya es otro problema ya lo hiciste sentir mal ya es de que codo eres pero si gastas en esto ya gastas el otro 15 podría hacer un planteamiento más justo diciendo me encantaría que nos hiciéramos un regalo sorpresa esta semana tú sabes cómo los regalos me dicen cuánto me amas ¿se acuerdan de los lenguajes de amor? oye ¿sabes qué? me conoces y sabes que los regalos me dicen a mí cuánto me amas ¿por qué no nos hacemos un regalo? me encantaría que nos hiciéramos un regalo sorpresa esta semana tú sabes cómo los regalos me dicen cuánto me amas pues bueno si su lenguaje de amor es regalos o está enfocado o es parte importante pues ya es muy difícil bueno todos esos planteamientos fueron meras coincidencias ¿eh? a cualquier parecido con la realidad nada que ver bueno pues vamos a terminar tenemos tarea ahora sí tarea ¿cuál es la tarea para esta semana? se pone en práctica el planteamiento suave tal cual de eso se trata pone en práctica el planteamiento suave en esta semana y que sea tu cónyuge él o la que nos diga en la próxima clase si realmente hubo un cambio y cómo se sintieron ambos o sea que ¿quién va a validar si hicieron la tarea? pues la relación o sea el otro el cónyuge es el que va a decir sí porque pues yo puedo decir hice un planteamiento suave todos los días ¿quién es el que va a validar que es un planteamiento suave? pues tiene que ser el otro tiene que ser la otra persona digo uno se puede dar cuenta o sea uno va cambiando pero se dan cuenta cómo también estamos acostumbrados a expresarnos de cierta manera y después lo piensas y dices no sí lo puedo decir mejor sí lo puedo decir de otra manera a lo mejor no es que la regué así de mortal pero lo podemos hacer mejor y acuérdense el planteamiento suave finalmente es aumentar la probabilidad de resolver el problema porque de eso se trata a lo mejor los ejemplos que vimos como que bueno eso no es un problema o sea pensamos que no es mi problema pero sí pueden ser ciertos esos son los ejercicios esos son los ejemplos yo no tengo ningún problema de hacer el amor yo no tengo ningún problema de los regalos yo no tengo un bueno no pero es práctica es el pensar ciertas situaciones y el ejercicio te lleva como dicen a ser maestro al practicarlo nos lleva a ser maestros ya es más fácil que ante otras situaciones aunque no sean las mismas cómo reaccionar decir no tengo que cambiar no voy a usar segunda persona voy a empezar por mí voy a describir la situación voy a evitar la crítica voy a evitar las tal 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 cosas y pues es es mucho más fácil aunque sí me puedo quejar pero no te voy a echar la culpa a ti es diferente la situación emplea frases que empiecen con yo describe lo que está pasando o describe tus sentimientos aquí en el 13 descríbete tus sentimientos o lo que está pasando exprésate con claridad sea amable sea agradecido y no te guardes nada acompáñenme a hacer una oración bueno señor queremos darte muchas gracias queremos bendecirte por esta noche por permitirnos pues crecer y aprender más como parejas queremos pedirte padre que nos permitas y no te guardes no te guardes no te guardes ¡Gracias!